Telefantasía Destino, la luna Los cuentos de Calleja, no los había visto desde que era yo pequeño Waldo, no te quedes ahí mirándome como si fueras un búho disecado Busca un libro interesante La lectura ilustra, Waldo ¡Oh, ya está leyendo! ¡Vaya! El bikini palisino, Waldo, ya están madurando No, 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 tío, es una novela científica, cohete a la luna ¿Cohete a la luna? Pamplinas, eso es tema para borricos ¿Borricos? ¿Le dices al profesor Gran Saber, borrico? Platón Gran Saber Sí, sí, que lo conoces, tío ¿Cómo no? Estudiamos juntos, mi amigo el narizotas ¿Narizotas? ¡Ay, tío, si es un gran hombre! Es un chiflado, Waldo ¿A qué se dedica ahora? Construyó un cohete interplanetario No me digas Y va a ir a la luna ¿La luna? Imposible Vamos, Waldo, acompáñame ¿Vamos? ¿A dónde, tío? Hijo, te voy a mostrar los horribles efectos de una juventud mal empleada Ya llegamos, tío Y mira, allá arriba está el profesor Oye, narizotas Sal de ahí y déjale hacer tonterías ¡Hace, gato! ¡Pase! ¡Les abriré la puerta! Bueno, ahí lo tienes ¡Ay, qué bonito! Mira nada más, tú no cambias Sigues ocupado con tus juguetotes Y tú, como siempre Eh, dígame, profesor ¿De acuerdo con su teoría? Excelente pregunta, muchacho ¿Por qué la haces? De acuerdo con mi teoría Un proyectil disparado hacia el espacio El globo de cantoía Cierros viejos, pura chacarra ¡Uy, qué revoltijo! ¿Y cuál de estos será el mechero? Estos artefactos modernos Nunca servirán ¡Segatón! ¡Hola, Segatón! ¡Segatón, me escuchas! Claro que te escucho Pero para qué gritas tanto, narizotas ¡Pero, Segatón, vas derecho a la luna! La luna Esto nunca despegará Ni lo creas Claro que no Parece que esto se está moviendo Luna ¡Luna! ¡Por las malvas de Neptuno! ¡Ya estoy en la luna! ¿Quién será el encargado por aquí? ¡Ahí está un nativo! Le ruego que me perdone, señor Comprendo que se me puede considerar Como un lunático ¿Un lunático? ¡Eso tiene gracia! Pero puede decirme ¿A dónde se fue? ¡Ahí hay un aviso! Visite usted al hombre de Marte ¡Oh, no, no, no! Con esto basta No quiero más viajes Por cierto que no me gusta el aspecto de esta chusma Por las barbas del profeta Esto es inquietante Sí señor Esto es inquietante ¡Cercado! Tengo que escapar ¡Me echaré a correr! ¡Tengo que volver al proyectil! ¡Una panza! ¡Un tron de los huevos! ¡A salvo! Ahora tengo que hacerlo funcionar Hoy con un ruido Debe estar rastreando el anca Debe estar rastreando el anca ¡Hola, Waldo! Tío, ¿estás bien? Jamás me he sentido mejor ¿No sabes que estuve en la luna? Ay, tío, estábamos muy preocupados por ti Hoy no tiene la menor importancia Se parece mucho a un parque de diversiones He, he, he He, he, he He, he, he He, he, he